Hoy voy a esposar a Ari por 24 horas para demostrar que soy mejor que Unai ¡Eso es! Yo sé que Ari no va a querer verla a mi caballero para reconquistarla Pues se va a liar Patricia, porque Sensi lo va a hacer muchísimo mejor Porque si os acordáis, Unai en el último 24 horas casi le arranquea el pelo a Ari y explota la maldita casa Yo voy a ser mejor que Unai, que va hasta el final del vídeo, así que vamos a por Ari, ¡corre! ¡Vamos! ¡Hola, Ari! ¡Hombre! ¡Qué tal! Eh, muy bien, ¿sí? ¡Hola, mi guapa de esta habitación! ¡No, mi guapa de esta habitación! ¿Eh? ¡A que mola! Te está quedando muy guapa, estás en reformas, ¿no? Sí, estoy en reformas Quiero poner las placas Aquí va a haber una cosa que es top secret A ver, siéntate aquí conmigo, Ari, siéntate conmigo Siéntate, puedo ver que te vas a contar una cosa, siéntate Siéntate, siéntate aquí al lado mío Siéntate Siéntate Escúchame, este cartel de aquí, mira, este de aquí es increíble Guay, ¿qué número pone ahí? ¡Mira, mira, ¿qué número pone? ¡Hol, el pañado para las uñas! ¡Ha ven las uñas! ¡Hol, la que guapa, es que guapa nadie! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora mismo, ahora mismo en la cita estás en posada ¡Aaah! ¡Cercio se ha quedado aquí! Y hoy vas a hacer un 24 horas siendo novios Pero alégrate Mira las llaves, ¿las quieres? Sí, dámelas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Pues para que estemos todos juntos siempre ¡Ay, qué bonita pareja, por favor! Lo bueno es que nos vemos al 24 horas juntos Y tenemos que comer juntos, dormir juntos Hacer caca juntos ¡Qué asco! También podemos cocinar juntos Que yo aseguro que lo hago mejor que un ay Deja un ay en paz Deja un ay en paz porque él lo hizo con toda su buena fe ¡Mentira! ¡Se le quemó la comida! ¡Mentira! ¡Se le quemó la comida! Pobrecito No, pobrecito ni nada Vale, mi pregunta es ¿Qué es lo primero que vais a hacer hoy? ¿Ir al baño? No, no Quiero ir al baño Necesito ir al baño ¡Ir al baño! ¡No! ¡No! Pero no te canso que te va a gustar Porque hay una sorpresa No Sí No quiero ir al baño Bueno, yo no quiero saber nada más Pero ir al baño me gusta Así que yo me voy a llorar por solito ¡Claro! Vale, vamos No, que no quiero ¡No, que sí! ¡Alguien no! ¡Te va a gustar! ¡Te va a gustar! Venga, tira Vamos Te va a gustar, ya verás Hay una sorpresa para ti Hay una sorpresa para ti Esta ha sido la puerta ¡Aaah! 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 ¡Bien! 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 Pero... ¿Tú no estabas antes esposada con un AI? No estabas esposada con un AI Está haciendo 24 horas novios con un AI ¡Ah! Eso, es verdad Pero... ¿Entonces a qué prefieres? ¿A ser tipo un AI? ¡A mí, obviamente! ¡A mí, obviamente! ¡A ser tipo un AI! ¡A eres muy intenso! ¡A mí, obviamente! ¡A mí, obviamente! ¿No? ¿Quién es más guapo? ¡Ay! ¡Que eres muy intenso! ¡Abril, vete, por favor! ¡Que me está poniendo nerviosa! ¡Que no! ¡Que yo me he ido a quedar! ¿Qué vais a hacer ahora? ¡No sé! ¡Eh! ¡Espera! Tengo la sorpresa ¡Esto! ¿Qué? ¡Mascarilla! ¡Mascarilla! Vale, eh... Yo te he preparado estas tipo como de fiesta y estas me las he preparado por mí como de unicornio Pero bueno, no ha pasado nada ¡Aaah! Sí, sí, pero que ningún chico antes quería ponerse una mascarilla conmigo ¡Pues yo sí! ¡Os dejo solitas! ¡Solitas! ¡Solitas! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Dagar! ¡Dagar! ¿Qué haces en este cuarto? Guillebe, te presento mi cuarto Eh, pero ¿qué haces así vestido? ¿Qué estás haciendo? Nada, eh... Pues llevo el top porque básicamente es un reto del libro de chistes y retos ¡Pues te quedas súper bien, la verdad! Sí, la verdad que está guapo Y encima, a que no sabías, Guillebe, que está tanto en este color rosa como en color azul como en color... ¿Qué color dices que es? ¡Dagro! ¡Correcto! ¡Están guapísimos los nuevos tops! Ya sabéis que nos tenéis en harta moda Link en la primera en la descripción Y aparte de eso, ya sabéis, no olvidéis suscribiros y activar la campanita a las 8.40 en España Vídeo diario y a la 1.40 horario secano, wey ¡Ándele, wey! ¡A la 1.40 vídeos en México, wey! Lo que quiero hacer es, con las mascarillas puestas, me quiero hacer una foto O sea, que te quiso hacer la típica foto de novio con mascarilla Exactamente Y se la pasaremos a una ¿Qué? Eso no estaba en los planes ¡Ay! ¡Sasti! Es que no sé qué hacer A ver... Un unicornio Esto... ¿Cómo se puede? A ver... ¡Hombre! Un unicornio ¡Qué bonito! Espera, ¿qué hago así? ¡Un unicornio! A ver... ¡Pumbre a bien! ¡Pumbre a bien! ¡Pumbre a bien! De igual no ha pasado nada Es que... Has cogido la talla un poquito de la bien ¡Pumbre! De igual no me ha pasado nada No me ha pasado nada No me ha pasado nada Ah, yo tengo pelo para antes, tú ¡Ay no! Vale, ahora te toca a ti ¡Pumbre a que me toque a mi! ¡Pumbre a que me toque a mi! Y... Lo que estaba haciendo la pizarra que lleve básicamente es que se está liando bastante tanto con Seti como con Ari como con Unai Si, es verdad, yo de hecho soy del Team Sergi Vale, tú eres del Team Sergi, pero te lo voy a explicar Sergi, básicamente, es atlético, ¿vale? Hace parkour, ponemos aquí una P de parkour Luego, pues bueno, la verdad que Sergi, pues se viste bien, así que le ponemos una B de vestimenta En cambio Unai, pues es motero Tiene flow, tiene flow, F de flow, porque Unai tiene flow ¡Ah, que tú vas con Unai! Vale, seguimos ¡Uy, pero bueno! ¡Esto, esto! ¡No, ahí no! ¿Esto lo haces así? ¡Que no! ¡Ya sé, sí! ¡Pumbre! ¡Pumbre! ¡Vale! ¡Ay, este tiene más color! Poco se habla de que estas mascarillas son un poquito feas Casi todas las mascarillas son un poco de feísimas Estaría como que antes sacara mascarillas, ¿eh? De estas Es verdad, sí Mascarillas de alta De así, de diseños de así, de alta moda Sí, sí Es que no vale la pena Yo no voy con Unai Sí, sí, claro A ver... Pues porque prefiero que, la verdad, que Unai, pues gane entre comillas Pues entonces más que Unai, falso Bueno, pero porque sigue igual con Unai ¿Qué problema tienes, eh? ¿Qué? 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 Parece que esté fuerte y todo Pues ahí mejor me quedan las sudaderas Me va un poco corto, pero no pasa nada Bueno, pues tanto guapo En fin, vamos a ver cómo se está mascarilla que es Pero no tengo expectativas Pero no sé, supongo que si esta sacara sería mejor esto ¿Qué? Perdón Alá ¡Sensi! 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 ¡No, no, no! Lo siento, 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 lo siento No, te compro otra ¿Vamos a comprar otra? No, que no pasa nada, que no pasa nada A ver, en total, la mujer era muy bonita, siendo sincera Ya, bueno, es todo ¡Ah! Vamos a hacernos una foto, ¿vale? Vale ¿A verla? Una foto en el espejo, ¿no? Sí, en el espejo, obvio vamos a ponerlos, aquí dale, aguanta que el móvil aquí se te da muy mal, mentira me la acabo de decir ya está, ya está mirad que bonitas mirad que bonitas vale, vamos a enviarse la foto a un ai pero se va a poner muy... da igual, es un plico ah, bueno mira, las sombras de los ojos por venganza de lo que me hicieron las chicas mira, le tengo como un ai el chiqui guay este, no es que es un pringao me ha estado, ya está, un ai el chiqui guay este en fin, en total en resumen, que lo hemos mandado a la gente y espero que no te han sido muy mal bueno, pero no hay nada, él estaba con una chica muy rara, pues nosotros estamos todos que quiere el pensado este me envío una foto que me ha envío una foto esta mascarilla tiene las manos esposadas osea, lo que no hace conmigo lo hace con él no lo entiendo tu amigo decía que iba a hacer una mascarilla y no la he hecho encima esto lo contenta que estaba osea, yo la llevo en moto osea, le pego una sorpresa, le he regado los colores una pera gigante pero y el que ha hecho no ha hecho nada él no sabéis la de sudaderas que he doblado porque todas las estanterías de abajo las he doblado yo me esta llamando un ai? siiii dime que pasa un ai? me estas entera del chisme o que? no, que pasa? pero por que? que Sergi y Ari me han pasado una foto poniéndose una mascarilla una mascarilla? que si, que si no te lo crees ves arriba y miralo ya veras ah, voy y lo hago no se, ahora que yo estoy a punto de ir a al entrenamiento de moto no se intenta separarlos y humillar de Sergi vale, 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 pues ya voy vale, me han pasado vale, Maximusquad, voy a ayudar a Unai a que Sergi y Ari no pasen ni un momento romántico ni bonito juntos voy a subir y le voy a romper toda la mascarilla y vale bueno, ya se la hemos enviado a Unai eh, pero me ha quedado bien la mascarilla? si, yo voy a hacer esta la que la va no, ya me recojo yo ya la tengo bueno, piensa esa, la recojo yo la aquí ay, vamos, vale ay, ay, tu ay, que hasta se va fuera, que viene fuera un separadito estamos juntos, osea es imposible que? y una caca eh, mi princesa, mi polla princesa, princesa, princesa como que princesa el cabello te ha enviado una foto a una A pero que os pasa? esta enviando la cabello a una A que os he dicho? es que este le ha enviado una foto a una A y una A sabe que esta se esposara a él y que le estas echando cremitas no pasa nada son cosas que pasan en la vida son cosas que pasan en la vida natalia, el otro día el otro día le revisamos el móvil a Unai y tenia 500 chicas agregadas no como yo, que digo solo a ella ay, pero mira que eres lerda de verdad que echo yo mal para no educarte bien cuando un chico esta solicitado por muchas chicas significa y apuntar chicas toma nota a ella que los chicos contra mas solicitados estén significa que mas le gustan a las chicas pero yo quiero uno que sea exclusivo y que no le guste a nadie solo a mi porque asi no me lo van a robar la cosa si cae por favor no, 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 no es mejor que si tu chico que prefieres diga madre mia que envidia yo querria ser Ari porque esta con Unai vale, pero lo que pasa es que Unai liga con ella si no ligara, me pareceria bien pero como liga con todo el mundo Anai liga solo es agregada mentira, no se si la has visto pero Unai tenia una foto de una chica besandose yo se lo digo mentira, 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 mentira no lo creas eso es verdad mira, mira, mira no, no mi móvil hay agua ahí se ha ido a la de una ducha es que le hacía mucho dolor que me lo he metido en agua uy que penita un pelo de agua mejor un toque el móvil voy a hacer que te lo toques que si, que lo voy a dejar ahí vamonos del baño y la foto que nos hemos hecho no lo voy a tener bueno la tiene una ahí vamos, vamonos mejor oh que bien es que me ha agobiado bastante la verdad que quieres hacer esta noche a ver, no se al cine no, porque aparte de que nos ven a los costados va a ser un tope de raro da igual no se me jugó de la cárcel no una sorpresa para ti abajo en el armario así que vamos a buscarla, vente te va a encantar, es una mega sorpresa a ti, a ella le va a encantar yo se lo te digo que no te vas a hacer no hay que hablar la que faltaba que derrote la mascarilla y ya está aquí vamos a mi vida, a mi vida que lleve lleva el mismo toque yo por que han faltado los dos no, esta guapisimo a que si, queda muy bien somos gemelas, si fuéramos cromos seriamos repe no, eso no me ha gustado Natalia he escucha a ver, vas a tomar aunay y controlar esa la man posible que aunay se están parecidos ensi que no que no, que va a estar con sec oike vale, lo doy, Fermi que no me lleve que no me lleve eso, pigale, pigale, pigale al suelo jajaja ah ma la lleve domestico vale, vale, vale Dejadlo en paz, el video de hoy es con Shashi y punto Y la vais a morar y punto Os guste o no os guste Yo no lo tengo, yo me voy No, 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 que sepas Estoy listo Que yo también soy grande Sí, muy grande, siempre Bueno, pues que Unai Está hecho para estar con Nari Porque los dos son caramelitos, ese súper bueno Mira Natalia, que no te voy a tomar, que no te voy a dejar en paz No vuelvas a estropear ninguna cita ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Inútil! Como habéis visto, para entrar a esta habitación me he tenido que cambiarte el look total Así que ahora para irme me vuelvo a cambiar Y voy a resolver mi plan ¡Máximo squad! Yo sé cómo fastidiarles a Ani y a Sergi ¡Tada! A ver, os explico, yo a Sergi el primer día que lo conocí Me lo agregué con una coña de Ana María O sea, Sergi me tiene puesto en su móvil como Ana María ¿Por qué? Pues porque, bueno, somos muy chismosos y muy gratisitos ¡Sí! Y me tiene puesto así Entonces, venimos aquí de la cuestión Vamos a llamar a Sergi Pero yo no voy a hablar ni voy a decir nada Simplemente para que Ari vea el contacto que ponga ¡Aina María! ¡La reina del chisme ha vuelto! ¡Máximo squad! Vamos a empezar a llamar a Sergi Tengo que subir un número Así que vamos a darle Quiero destruir esa relación Sé que como sea Es que no puede estar Oricos Y no puede Tiene que estar con una Porque tiene la moteta Súper guapo Todas las chicas lo quieren Y de aquí pienso Estás igual pero sin la moto Bueno, da igual Prefiero que esté con una Porque no conseguí Y yo te venía aquí a enseñarte una sorpresa ¿Me venías enseñarme una sorpresa? Tío, me están llamando ¿Por qué? Por Ana María Ana María ¿Hola? 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 Pero Sergi, que tío ¿Cómo sois iguales o qué? Tanto que no, no Yo no tengo nadie Pero que no, que no Ari, que no Que es otra persona Que no ¿Qué dice otra persona? Mira, son excusas Que no, que no son excusas Ari, que no son excusas No son excusas Jurao Que sí son excusas Pero tú no ves normal, tío Es que No, Ana María Ana María Ana María Y encima la tienes con tres corazones arreglada Ana María Ya me dirás tú Buah, Ari, déjalo, da igual No puede estar con Sergi Vale, no puede No Ari, jurao que esta no es Vale, te digo Es Natalia ¿Qué va a ser Natalia? Son excusas Sí, que le agregué Que le agregué Para una tontería De envidia No sé qué Y le agregué así De broma Mira Habla, Natalia Te lo juro que es Natalia Y me cuelga Jurao que es Natalia Ari Te lo juro por mi vida entera Ahora le voy a decir A Sergi que es mentira Totalmente mentira Que yo no tengo ni su contacto Ni nada Lo voy a borrar Y pues ahora va a haber mucho pique Y va a haber pereita y Ari Y por qué no van a estar juntas Jurao que es Natalia Ari Vale, me lo juras Te lo juro por morir ¿Qué pasa chicos? ¿Qué estáis haciendo por aquí? Diciendo lo que es Natalia la que me ha llamado Eh, a ver, acompáñame Vamos, vamos a hacer una vueltecilla Que quiero enterarme del chisme ¿Cómo vais? ¿Estáis contentos? Estamos muy contentos Aunque le ha llamado Natalia a Ana María Eh, bueno No, no es caso Porque eso es Natalia Que está intentando fastidiarlo todo Que me lo ha dicho antes Así que pasa, pasa Te lo he dicho, Ari Era verdad Pues sí, Ari No, claro que era verdad Y Máximo Squad Como no, soy Elena del chisme Yo me entero de todo, ¿vale? ¡De todo! Bueno, voy a bajar el toro Para que no se me escuche tanto Me entero de que Sergi Tiene por aquí una sorpresita para Ari ¡Ay, qué pena! Porque la sorpresa nunca va a existir Porque se la voy a destrozar Así que vamos a abrirlo aquí ¡No! Encima es del nuevo diseño ¡Pobrecito! Y como soy nada psicópata Pues para nada llevo unas tijeras Súper chulas de flores Para cortar No preguntéis, ¿vale? Así que vamos Un tajo pequeñito Nada, nada Muy chiquitito Muy sutil Vale, o sea, mira Vamos a empezar Por aquí ¡Qué divertido, eh! ¡Ay, qué bonito! ¿Habéis visto qué bonito? ¡Ay, qué pena! Más grande que esto Vaya a estar cortado Así y así Me está costando Más de lo que creía Yo pensaba que esto Iba a ser mucho más fácil Para que veáis La buena calidad de arte A moda Mira, 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 mira ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, a ver Esto no se rompe tan fácil Normalmente Pero Me está costando Muchísimo Y ahora vamos con la parte Final de mi obra de arte ¡Qué bonito! ¡Ah! Ahora sí Así que se la voy a doblar Así Se la voy a poner boca abajo Para que no se note tanto Y yo No he hecho nada Ari ¿Mejor que Unai o no? No lo sé Porque para mí El es por donde Son las intenciones Bueno, yo Yo creo que de momento Va mejor No ha pasado nada malo Y si veis Que pasa algo raro En Natalia Que lo está intentando Fastidiar todo Porque ella es como El Team Unai Y quiere verte como Unai Y no, no, y no Pero bueno Vamos a la cocina Que te tengo que enseñar Una sorpresa Aunque hemos estado antes Pero te quiero Tal vez sí que te lo voy a enseñar Bien Me encanta Vale, Ari Te tengo la sorpresa ¿Te acuerdas de esa vez? Que tú tenías los tops esos nuevos Que los perdiste Y te pusiste muy triste Pues ya que Solo que me ha costado mucho Conseguírtelos Porque Arta estaba Está desaparecido Y los tops están agotados Es imposible conseguirme uno de esos Pues te he conseguido uno negro ¿Qué dices? No me lo creo Mira Vente, vente ¿Estás preparada? 3, 2, 1 ¿Qué? Sergi Sergi ¿Qué? Me estás vacilando No ¿Qué has hecho conmigo? Sergi Sergi ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Por qué rompes el top? Que yo le he roto Juro que no le he roto Juro que no le he roto Juro que no le he roto ¿Qué es? Que yo he hecho esto Pero si te he dado un montón A conseguirlo Ari, jurá que te he dado un montón Ari, 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 por favor No, no, no No, no No me haces más Es tu vida Joder Había tardado un montón En conseguirlo ¿Qué ha sido? Que me ha roto No, hostia Mira Corta la cámara Que cortes Corta Yo solo digo Que mañana voy a ir a México A buscar a Arta Así que como ya sabéis Dejad un pedazo de like Suscribíos al canal Reventad los comentarios Y como venía Arta Vivir al máximo No, no, no No, no, no No